Las Bienaventuranzas Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán, cuando por mi causa, los insulten, los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense, y alegrense, porque su recompensa es grande en los cielos. Pues así, persiguieron a los profetas, que vivieron antes de ustedes. Jesucristo Amén